Como cada año llega septiembre y es momento de celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. Desde 1958 la Federación Mundial de Personas Sordas, WWFD, organiza cada última semana del mes de septiembre la Semana Internacional de las Personas Sordas, siendo el domingo su día más importante. La presente edición se celebrará bajo el lema La Causa que nos une. Por ello, la FASICAM junto con ASORTE están organizando una serie de actividades. Viernes 27 de septiembre a las 8 en ASORTE, taller impartido por Carolina Suárez. Sobre coaching e inteligencia emocional. Sábado 28 de septiembre de 9 a 2 y media de la tarde, torneo de pádel, en la siguiente dirección. Luego, de 4 a 8 de la tarde se colocará un stand informativo en el centro de la laguna. A las 6 de la tarde se hará la lectura del manifiesto con motivo del DIPS. La dirección exacta se les informará con posterioridad. A las 9 de la noche, cena DIPS 2019, en la siguiente dirección. Domingo a las 11 de la mañana, partido entre el Club Deportivo de Sordos de Tenerife y Club Deportivo de Sordos de Las Palmas. El lugar se informará con posterioridad. Puedes celebrar con nosotros el DIPS compartiendo en redes sociales los siguientes hashtags. Anímense a participar. Para cualquier duda, contacten con nosotros al número de móvil o WhatsApp siguiente. O consúltenos en el siguiente correo. Nos vemos en el DIPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!